Rumba delicada, ya un gitano muy sencillo Ya se vende un barrio de cascas, ya se reba inclinada Y es la rumba que el canto, y yo la canto con un banco Y pa' que se atrapa todo el mundo, hay el regalo que le pudo Con eso unirmeza, y sentado en la silla Ya no se te banca la rumba, como que el caballo es que rilla Ya se vende un barrio, bailando estrenando el mundo Y no muriendo sus caras Ya se vende un barrio, bailando estrenando el mundo Y no muriendo sus caras Y es la rumba bien fuerte, y brilla canto con buen sol Y nadie le tocará la rumba Y como Antonio Bajo 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 Bajo, la cancha de mi idiomas Y un gitano es mi tema Con su arte loitano, no se podía nada aguantar Con su baile de guerra, y la camisa se partía Ya no se te banca la rumba, como que el caballo es que rilla Ya se vende un barrio, bailando esta rumba Y no muriendo sus caras Ya se vende un barrio, bailando esta rumba Y no muriendo sus caras Con su arte loitano, bailando esta rumba Con su arte loitano, bailando esta rumba Y sentado en su silla, ya no se canta la rumba Y no muriendo sus caras